Ayer eres tú, la toma mirada de espejo eres tú, no veo ni siquiera mi intenso clima, te quiero, ese soy yo, que la mirada de ese sentido, no veo ni siquiera mi intención frío, que la mirada de ese sentido, no veo ni siquiera mi intenso clima, que la mirada de ese sentido, no veo ni siquiera mi intenso clima, que la mirada de ese sentido, no veo ni siquiera mi intenso clima, que la mirada de ese sentido, no veo ni siquiera mi intenso clima, Tengo una familia, una familia que más quiero Que soy viejo, mírame, que tengo no importa el pelo Tienes que buscar tu color, yo para sacarle el panuelo Quiero una familia, una familia que más quiero ¿Y qué eres tú? ¿Y qué eres tú? Porque vas robadito, mi hijita, la paciente Escuchaste mucho, de bomba y nada, cuando eches de la cama Mirad por tu amor, Dios mío, Dios mío Y aunque me caiga el tiempo, tienes silencio Y ya lo soy, aunque yo llore el momento Tienes silencio y ya lo soy Y eches la cuenta, que ya ha salido Como siempre sales ganando Puedes perderte, ojo fuego y mor Y el corazón me dijo, estamos solos Y yo mi corazón lo entretenía Diciéndole que tú vendrías pronto Que tú vendrías mañana Y tú nunca venías Dime que en tu vida, que soy yo Que vendrías más desafío por tu amor Que no me quieres Dime que en tu vida, que en tu vida, que en tu vida Dime que en tu vida, que en tu vida, que en tu vida Y no me pidas otra reacción Dime que en tu vida, que en tu vida, que en tu vida Suenas tu vinatres, wo Lo shred中國 Who deliver Ties el bar No me pidas nada Toda mi carita Prima Toda mi глаза N Galten En tu vida, Hermana ants Beltami Di stretching Branding Quedate a los bar conna ¡Vamos! 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 ¡Ya me estoy haciendo viejo! ¡Vale! ¡Sani! ¡Sani! ¡Oye! Yo me lo noto en mi cara ¡Ay, ay! ¡Cuando me miró al espejo! Yo miro al cielo y me pregunto y yo mismo me respondo Quisiera ser como de alguien que antes lo tenia todo No quise llegar, no quise llegar, no quise llegar Y no me escuché, no me voy a pasar Pero me pido la palabra de Dios, sólo me vengo en un rincón Tira por la calle, tira por amor, así fuera yo Enseñalo mi silencio, voy a abrazar por la calle Con un baño en un deseo, para que no lo vea nadie Enseñalo mi silencio, voy a abrazar por la calle Con un baño en un deseo, para que no lo vea nadie El llamo en un deseo, para que no lo vea nadie ¡Veo, no, 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 no! ¡Veo, no, no, no! ¡Veo! Veo, no, no, no! Veo, no, 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 no ¡Cuánto más falta me hacía! ¡Cuánto más falta me hacía! ¡Que no me quieren matar! ¡La diva se me cae! ¡Cuánto bebé me pasa!